Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque habían dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad los digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Me da mucho gusto el pensar que de domingo a domingo he podido estar con ustedes e ir comentando los diversos pasajes del Evangelio. Y eso ha sido los Evangelios que nos muestran dos cosas. Una, lo que Jesús piensa, lo que Jesús nos transmite. Y después, cómo lo han entendido muchos de nuestros hermanos que le llamamos los santos. Ha sido una semana llena de santos. Hoy, por ejemplo, celebramos en la memoria de una muchacha, porque era así, que conoció a San Francisco de Asís. Se llama Clara. Clara. Y entonces, fíjense, y así es, como nosotros poco a poco tenemos que dejarnos guías. Somos muy autosuficientes. Parece que lo tenemos todo, lo sabemos todo. Y aquí, Jesús hoy nos da unos consejos bien prácticos. Prácticos, prácticos y sencillos. Nadie puede decir, ah, no le entiendo lo que quiere decir Jesús. No. El que come mi pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy, eh, no es como el maná del desierto, eh, que los comieron y murieron. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Solamente con esto, queridos hermanos, que se nos grave esta semana. La importancia que tiene la Sagrada Eucaristía en la vida del cristiano. Insistirlo durante la semana en la necesidad de conocer nuestra fe. ¿Se acuerdan de ello? Una fe instruida. Una fe que sabe no solamente vivirla, sino transmitirla. Y transmitirla no con enojo, sino agradablemente. Como lo hicieron, les dije, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. Un gran predicador que fundó a los dominicos. Que han hecho grandes, grandes universidades eclesiásticas. Y aquí en Jerusalén tenemos el Scooby Bleach, etcétera, etcétera. Entonces, vean pues, queridos hermanos, hoy pedíle a Cristo Nuestro Señor la gracia. Es una gracia. Porque además, fíjense, esta semana hemos recordado la transfiguración. Y la transfiguración en el Monte Tabor fue como un, perdón la expresión en portugués, un pución de orellas, ¿no? Un jalón de orejas, ¿no? Porque, claro, cuando Jesús nos habla de algo que nos cuesta, como en ese trayecto, desde César de Filipo hasta el Monte Tabor, les habló sobre su pasión. Y Pedro le dijo, sin hablar, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, eso es muy importante. Como dije, no solamente basta con escuchar lo que Jesús dijo. Hay que alimentarnos. Qué claro lo dice el Evangelio de hoy. El que coma, yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si valoráramos lo que es la Eucaristía, queridos hermanos, es tan importante. Por ello, quédense con estos mensajes de esta semana. Cultivar mi fe, cultivar mi fe, no ser un ignorante. Y acuérdense del ejemplo famoso que les pongo siempre, del Monseñor Fulton Chin con aquella señora que era muy sabia, pero era atea. Y Fulton Chin, qué bien la entendió. Dice, señora, no es atea, no es sabia, es ignorante. Entonces, que esa sea la gracia que este domingo le pidamos a nuestro Señor. Desde todos ustedes que vayan a recibir la comunión, pues pedirle a Jesús que esa gracia, Señor, alimenta mi vida espiritual. Dame esa fuerza para realmente avanzar en el conocimiento tuyo y también en la capacidad de ser un buen transmisor, un buen apóstol. Y no hace falta ponernos en la esquina con una trompeta, decir aquí estoy yo. No, en esta conversación sencilla, con mis amigos, etcétera, es saber transmitir mi vivencia de ser discípulo de Jesús nuestro Señor. Entonces, continuemos. El próximo periodo ya no me toca celebrar a mí. Me voy a ausentar un poquillo. Y me imagino que el padre Rodrigo, pues, tiene otro enfoque, ¿verdad? Entonces, pero continuemos con este espíritu de aprender para vivir cada día mejor nuestra vida cristiana, que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.